Hola, buenas tardes amigos, ahora les quiero decir algo, ahora es el 8 de día sin tomar y sin comer pan, entonces si tú te gusta hacer algo y te nace, hazlo, no se te va a hacer más difícil, pues se te va a hacer más fácil porque te van a hacer entonces mi consejo es si te gusta hacer algo, que te valga lo que la gente diga lo que la gente siempre te va a tratar de echar para abajo, de arruinarte, tú sabes entonces tú enfócate en tú mismo, yo lo que hice, yo dejé el alcohol y el pan, entonces yo no le hablo tampoco a nadie entonces hay una muchacha, no quiero ninguna relación ahorita, tú sabes, entonces porque la muchacha que quería, pues ya no me quiere hablar, entonces entonces yo no soy muy fácil acá de, yo no quiero otra relación, tú sabes si ella me habla otra vez, me testea, pues voy a estar contento de, voy a estar contento por contestarle entonces si ella me quiere hablar, me tiene bloqueado, me va a hablar, si no pues le deseo todo lo mejor, tú sabes, era una buena muchacha y yo pues, yo andaba bien confundido porque yo no soy de esos muchachos que andan en relaciones de acá para acá, tú sabes me tarda mucho para enamorarme de alguien y se me hace que ella se enamoró primero de mí y pues yo de ella, entonces nos confundimos, tú sabes, nos confundimos y ella pensaba que yo andaba con muchas morras o un desmadre así, entonces nomás no estaba muy preparado, no sabía, andaba muy confundido porque pasó todo de volada, tú sabes, entonces es todo amigos, si te gusta hacer algo, hazlo ponte, la disciplina es lo mejor, la disciplina te va a dar mentalmente y físicamente, entonces ando bien cansado toda la semana hice ejercicio, la semana pasada, toda la semana, hasta el fin de semana también hice ayer también hice, pero todo viene, no te eches para abajo y vamos a seguirle